Bueno, por arranca un flor, boten con tu ni amor Regresce, va, y depende tu otro guy Y luego su deseo, vaya a ti Por la estrella, guy Mami, que tú, bye Si te acordamos de Mojins, one time Con amigo, bota, baila, el time Kili, miki, kili, miki One, two, three, go Si po que va, que feliz Qua no por arranca un flor, boten con tu ni amor Regresce, va Y luego qui a su otro guy Y luego suyo, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!